caos industrias con la ayuda de chundos estudio han sido los encargados de traer al público la primera historia de la gente ozum título que después de algunos retrasos y un breve cortejo con la cancelación vio la luz en dispositivos móviles con android y que hace poco tiempo ha llegado para la pc gracias a steam el agente a es tan asombroso como proclama este juego lo vamos a reseñar aquí en bug en el primer especial de juegos de pc comenzamos se cuenta que en alguna parte del mundo existe una compañía encargada de controlar todo relacionado con los avances tecnológicos de la sociedad una compañía con mucho poder pues tiene a todos los políticos a sus pies aunque hay un pero esta compañía es tan malvada que lleva por nombre en general y vicios ideas la por sus siglas en inglés y dentro de la nómina de los empleados de dicha compañía se encuentra el agente ozum ozum es más letal que snake y sam fisher juntos más galán que james bond y más increíble que batman así es el agente es en pocas palabras asombroso lamentablemente para él el ser asombroso no significa que tenga un trabajo asegurado en nivel y sólo es necesario un maltrato y una noche de copas con michelle anger quien podría ser su hermano gemelo de nick fury para que ozum decida tomar venganza e ir a eliminar a todos en la compañía así de inicio la travesía de venganza de la gente a para eliminar a los 12 jefes del sector que manejan la empresa es en ese momento cuando el juego como tal inicia las mecánicas del juego se basan en la estrategia pues es una mezcla de tower defense y los juegos de estrategia por turno las cuales se llevan a cabo en escenarios llenos de enemigos trampas mortales y actividades que se deben cumplir si se quiere acabar con la compañía el juego se maneja de manera fluida y constante durante niveles que además de retadores mantienen reglas del juego fáciles de entender esto con el objetivo de que los jugadores se enfoquen más en planear la estrategia de movimientos de la gente a y si durante estos movimientos algo no sale de acuerdo a tu plan no debes preocuparte pues con la tecla w y ese puedes hacer que el personaje vaya más rápido o se detenga esta mecánica es la mejor pues a la larga incrementa la dificultad del juego brindando un buen reto lamentablemente no todo está tan asombroso en este juego y es que el apartado visual deja mucho a desear al legua se nota que es un juego de dispositivos móviles empezando por las animaciones que suelen tener ciertos fallos además de que en ocasiones notarás escenarios levemente pixeleados pero el mayor problema es que el juego no está escalado a la pc como si de un juego de 1990 se tratase esos problemas podrían ser dejados de lado si no ocurriera en el juego varias veces pues los errores de animación van desde los molesto hasta lo hilarante es una lástima pues el juego está muy bien trabajado en cuanto al soundtrack que ofrece muy característico de los espías pero con toques épicos de las películas de acción y venganza y en dos son es un juego creado totalmente para dispositivos móviles con pantallas táctiles y el port para la pc lo pone en evidencia si bien el juego es divertido hay partes en la que el origen freemium del juego hace que se vuelva más difícil de lo que es haciéndote repetir los niveles anteriores al grado del cansancio para conseguir los puntos necesarios y adquirir una arma si quieres entretenerte un rato y no pagar más de la cuenta te recomendamos que pruebes Agen Ozone pero no esperes nada asombroso ya si bien eliges adquirir la versión freemium del juego espero que te diviertas más pues de esa forma solucionarás el problema de la resolución adecuada de la pantalla denle me gusta suscríbase al canal y espero verlos en la próxima ustedes están viendo bug